Una de las propuestas que venimos desarrollando como programas de articulación es el que se llama Santa Fe Vincula. ¿Qué vincula la educación? Vincula a muchos otros actores. La escuela no trabaja sola, trabaja con emprendimientos locales, con polos tecnológicos, con innovaciones, desde lo científico-tecnológico, con las empresas que están en la región. En el mismo sentido hemos desarrollado ya varias propuestas en los parques industriales de la provincia de Santa Fe y también en grandes barrios donde la gente no tenía acceso a la educación superior y hoy la tiene a partir de propuestas como enfermería, como renovación y mantenimiento de equipos biomédicos que a su vez aportan a la gran salud pública que tiene Rosario y la provincia de Santa Fe. Y qué mejor hoy que completar este gran desarrollo para toda la ciudad, pero permítanme decir, tan necesario para el sur de nuestra ciudad con esta maravillosa propuesta tanto arquitectónica como de innovación pedagógica. Sabemos que la ciudad entera va a venir al sur a ver este proceso, el país va a discutir la innovación entre el desarrollo tecnológico, las nuevas tecnologías y la educación y estamos seguros que haremos juntos con todos estos actores del sector privado, del sector público, de los distintos ámbitos una historia a escribir, pero ya en marcha en esta ciudad y fundamentalmente en el sur. Así que mis felicitaciones, gobernador, mi alegría de poder ser parte de este proceso.